Bárbara Precios y patrocina esta sección. Claro que sí, porque lo que tenemos son horóscopos. Muy buenas, Barbarita. Mi amor, ¿cómo estamos? Yo bien, feliz de tenerte por aquí. Ay, yo encantadísima, como siempre. Que me gustan tus argollas. Ay, ¿te gustan? Bueno, me haces juego con el anillo. Ay, Dios, mírala ella, qué coqueta es, por favor. Más vale muerta que sencilla, ¿no, dices? Total, antes muerta que sencilla. Eso, algo así era. Mira, horóscopo. Horóscopo, vamos a ver. ¿Cómo está este mes de mayo? Este mes de mayo, hay palos para todo el mundo. ¿Palo? Sí. No, ¿cómo va a ser eso, Bárbara? Sí, sí, sí. Sí, nos va a dar. Es un mes en donde va a haber muchos cambios. ¿Sí? Sí. ¿Pero para bien? Para bien, por supuesto, los cambios todos son para bien. No sé, hay algunos que tú dices, ay, señor de la caña, que volvamos a como estábamos. No, a vos te salen cosas buenas también. Es cambios. Pues yo creo que vas a tener razón, vamos a ver el primer horóscopo, venga. Ah, bueno, vamos a ir por el primero, que es Aries. Entonces, bueno, este mes está lleno de reencuentro. Hay que ser respetuoso para tener beneficios asombrosos. ¿Por qué? Porque vamos a tener reencuentros con gente que ni nos imaginemos. ¿Sí? Sí. Ahora viene Tauro. Bueno, hay que tener mucha... Mirá, con Tauro hay que tener mucho cuidado porque estamos en el mes justamente de Tauro, pero también es un mes donde va a tener mucha revolución. ¿Qué significa? Que pueden haber malas noticias, que puede también tocar su carácter, que es bastante fuerte. Pero todo esto tiene solución, porque es un mes en donde va a tener cambios, cambios buenísimos. ¿Sí? Sí. Vale. Géminis, nuevos contactos que serán sorpresas para este mes. Hay que tener un poco más de confianza con la pareja. ¿Los de mi niña, no? Sí. Cáncer. Bueno, los de cáncer. ¿Qué tal son los carácteres de cáncer? Los de cáncer, bueno, más o menos. A ver, habla, habla, que te veo... Hasta te atragantaste, Bárbara. Sí, me atraganté. Qué ruinda estará pensando esa cabeza. No, los de cáncer tienen un carácter... Son buena gente, son muy trabajadores, vamos a decir las cosas como son. Pero ellos son muy ellos y como de vez en cuando tienen miedos, ¿viste? Que no ser aceptados bien como ellos quieren, entonces ahí hacen ruindades. ¿Hacen ruindades? Bueno, ahora ya me vino la tos por culpa tuya. Venga, nos vamos con Leo, ¿no? No, si todavía no... Ah, que a veces no lo dije, verdad, verdad, perdón. Bueno, vamos a ver, hay que librar viejas batallas, viejas costumbres y hay que también descubrir un nuevo camino durante este mes que va a haber un cambio para los de cáncer. O sea, que uno tiene que tener un poco de cuidado. Vale. Leo, es un mes donde vamos a eliminar todo lo que es dependencia de todo tipo que tenemos alrededor. Hay que aprender a compartir todo cuanto llega en las manos de cada uno de Leo. Vale. Porque a veces los de Leo son gente que tiene mucho vigor, mucha fuerza, están iluminados mucho con el sol porque uno de los planetas de Leo es el sol, pero a veces se les va mucho el carácter. Vale. ¿Virgo? Bueno, Virgo, es un mes para obligaciones a largo plazo porque a partir de todo lo que puedan hacer, sembrar, digamos, en este mes, va a ser el futuro para el día de mañana. Vale. ¿Libra? Libra. Entonces, de Libra te digo una cosa, tiene un carácter que yo estoy segura de que encajan bien con los Capricornios. Sí, claro, claro que sí. Son como una balanza. Eso significa que hay algo por ahí de Libra. Que no, que no, de verdad. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo sabes eso? Porque mi primo Alberto es Libra. Ah. Además, te dije hasta quién era. Yo viví con él un montón de años, además, cuando estudiamos la carrera. Son buena gente, sí, también. Es un mes, digamos, para Libra, donde van a estar rodeados de gente, de mucha gente, pero no hay que condicionarse. ¿Por qué? Porque hay que darle cabida a los cambios. Y todo lo que quieras cambiarlo, pueden cambiar a partir de ahora. Vale. Viene ahora Scorpio. Aprovechar para hacer lazos nuevos, para unir a los tuyos, porque los Scorpio, de repente, cuando están un poquito enojados, se pelean con todo el mundo y desaparecen. Bueno, ahora hay que demostrar un poco más de amor a lo que es la familia. ¿Los Scorpianos? Sí. ¿Los Sagitarios, que también son bastante compatibles con Capricornio? Sí, bueno, algunos. No, porque es de fuego y ustedes son de tierra. Ah, mira. Bueno, para el Sagitario, un buen mes para alcanzar la meta profesional. Reuniones para poder dar el paso que tanto esperas. Y de acá le mando un besito a nuestro compañero que se está recuperando. Ay, sí, a David, Débora. Que David es de Sagitario. A David le damos un besito, que además hoy nos mandó su foto, que ya está mucho mejor, ya lo intervinieron. Sí, Dios quiere. Y estábamos bien topos. Para dentro de nada lo tenemos aquí dando guerra. Sí, Dios quiere. Que lo sé, que se extraña. Bueno, Capricornio. A ver, los Capricornianos, que es lo que nos pasa. Va a ver. ¿De qué te ríes tú, Juan? Sí, acá son todos muy... No se ríe, que también alcanza. Acá son todos muy calladitos y nadie dice nada. Son muy enrollados nuestros chicos de práctica, los que están con nosotros hoy. ¿No? Porque no te sacan fotos. Como no me sacan fotos, por eso. Bueno, Capricornio. Venga. Vamos a tener que cambiar toda estrategia para buscar nuevas formalidades para avanzar. Sí. ¿Qué te parece? Nueva estrategia. ¿Tendrás ahí alguna estrategia entre manos o qué? Pues parece que sí. Ah, qué calladito que tú lo tenés. Oh, pues si me preguntas Bárbara, ¿qué te voy a decir? ¿A ti yo no te digo más la contraria jamás? No. Epa, un momentito. Un momentito. Acuario. Venga. Un mes donde serás el centro de la atención. Esto es para Lali. Así que hay que tener cuidado con tus decisiones. Oh, my God. Si Lali me está escuchando, que ponga atención. Y nos vamos con los de Pisces. El último signo del zodíaco. Pues venga. Un mes de oportunidades donde andarás con mucha prisa, pero hay que tener momentos para ti. Bueno, pues ahí estaba, claro. Oye, te digo una cosa, cambios realmente, pero con todos como cosas buenas, ¿no? Cambios, sí, cambios buenos, pero cambios para que el día de mañana las cosas sean mejores. Vale. O sea que vamos a cambiar, o sea, cambiamos, sí, genial, pero esos cambios, ¿qué nos va a traer? Digamos el provecho para el día de mañana. Bueno, pues así. Y eso es lo importante, ¿no? Que aprovechemos a poder cambiar ahora, que para el verano pueden venir cosas muy buenas, y después que termine el verano, más todavía. ¿Cómo se presenta el verano? Yo lo veo perfecto, muy bueno, sí. Con muchos cambios. Aparte, pienso que este verano puede haber muchas, este... Bueno, muchas cosas ahí planetarias muy buenas. Bueno. Se están descubriendo muchas cosas nuevas, no sé si te vas a enterar. ¿Lo abordamos la semana que viene? Sí, por supuesto. Así habrá para hablar de temas, de esos montones. Ah, bueno, pues que nos guste. Y de todas maneras, nosotros les recomendamos que cualquier consulta que quieran hacer, se la hallagan a Bárbara Preciosi, 619-4725. De todas maneras, anoten. Bárbara Preciosi ha patrocinado esta sección.